Hola amigos que sintonizan el canal Boxeo en Gol a través de YouTube Soy el profesor Gustavo Coronado Coronado Profesor de Educación Física y Magíster en Neurociencias Entrenador de Boxeo, certificado por el Consejo Mundial de Boxeo Y también soy Maestro Puerto Dan de Taekwondo o Kukiwon El día de hoy he preparado una cápsula relacionada a entrenamiento Que también va a llevar de la mano una crítica bien fuerte y ácida Para la gente que se dedica a realizar videos a través de YouTube En relación al boxeo y al entrenamiento La verdad es que existen un sinnúmero de canales, unos más populares que otros Este mismo es un canal pequeño que la gente que me sigue Tal vez ha valorado el contenido de este No me interesa ser ni masivo ni popular Ojalá poder crecer un poco más Y ayudar a informar a la gente lo más que se pueda En cuanto a lo que es el entrenamiento Porque noto que la gente quiere mejorar Noto que la gente que se apasiona por un deporte Tiene la intención de aprender Y de ir mejorando en todos los aspectos que involucran el entrenamiento Y así como yo en la búsqueda Tanto a través de internet, de libros, de videos De todo lo que está a disposición Para ir actualizándome en mis conocimientos He encontrado varios videos que tienen relación con los Trabajos de velocidad asociados al boxeo Y la verdad es que me llevé una tremenda decepción Y creo que hasta el momento no se ha tocado un tema importante Que es como mal informan muchas veces a los usuarios de YouTube Pensando que realmente están haciendo un aporte Pero finalmente perjudican a gente que tal vez está en el proceso De la mejora En cuanto a sus capacidades físicas Con la finalidad tanto ya sea recreativa o competitiva En este aspecto, para comenzar Quiero hablar acerca del tema puntual que voy a tocar hoy día Que es la velocidad No voy a entrar en específico en materias de la física como ciencia Porque algunos van a hablar de velocidad Otros van a hablar del término rapidez Y acá, si es que hay profesores de física Yo no me quiero meter en un área Tan de definiciones y conceptos Yo lo que quiero es que la gente en sus casas Logre entender qué es lo que es la velocidad O que también nosotros nombramos rapidez Para el tema que nos involucra Que es el entrenamiento Como cualidad física Me voy a apoyar con un Me voy a apoyar con una bibliografía Que es la que se utilizó en el curso del Consejo Mundial de Boxeo El cual es una bibliografía estándar Pero enfocada en el deporte Y que en realidad mantiene los conceptos básicos Para poder realizar esta explicación Bueno amigos, acá en el documento que voy a utilizar Habla de rapidez Ya les dije, vamos a entender rapidez y velocidad Sin hacernos tanto problema con los conceptos de la física Como en la capacidad de realizar una acción o tarea motriz En determinadas situaciones En un relativo mínimo de tiempo O con una máxima frecuencia Acá podemos ver algunos factores endógenos y exógenos En relación a que pueda afectar La velocidad, la rapidez Propiamente tal Nos habla un poco de lo que es la biología del individuo La fibra muscular Y control de impulsos nerviosos Que actúa la contracción muscular Motivación e interés del sujeto Por la práctica de ejercicios de fuerza Factores exógenos como Externos, entendámoslo como Alimentación Régimen de vida Tipo de entrenamiento Condiciones materiales disponibles Etcétera Acá vemos unas clasificaciones Que tienen que ver con estos conceptos Más o menos Es lo que uno dice De repente Hay distintos tipos de velocidad Aquí Distintos tipos de rapidez Lo mismo Una velocidad o rapidez de reacción De traslación De movimiento Al igual que la fuerza No es una zona en específico Sino que tenemos distintos tipos Que los voy a tratar de Explicar en palabras sencillas Un poquito más adelante Acá lo que dice la bibliografía Es que La reacción simple Tiempo de medida Entre la llegada al estímulo Y La emisión de la respuesta Esto es a nivel Neuromuscular Rapidez de reacción compleja Tiempo de medida Entre la presencia Del conjunto de estímulo Y la elección De la respuesta Correcta Acá tenemos Que nos habla un poco De procesos cognitivos De una elección Rapidez de traslación Se expresa como Medio de magnitud física Por lo tanto La manifestación de rapidez Está relacionada Al recorrer una distancia Determinada En un menor tiempo posible Y la rapidez de movimiento Radica en la ejecución De una acción O tarea motriz En el menor tiempo posible Y nos vamos a quedar Solamente con esos Conceptos Porque la idea Es no ahondar tanto Para la explicación Siguiente Que quiero que sea Lo más sencilla posible Como ya pudimos ver Según la bibliografía Existen Factores que influyen En la velocidad Factores que son Internos De índole biológico Factores genéticos Y factores que son De carácter externo El primer mensaje Que voy a dejar Es que Vamos a hablar De velocidad Y no nos vamos A pasar al otro campo Que va a ser La fuerza La potencia Porque las cápsulas A la cual yo voy a apuntar Y las que voy a hacer Mi crítica Dura Tienen relación A la palabra Velocidad En ese sentido De hecho Las mismas Clasificaciones De velocidad Ustedes pudieron ver Que Velocidad de reacción De traslación Y Pueden darle Otros nombres A los distintos Tipos de velocidad Para efecto De lo que Es el trabajo De boxeo La idea Es siempre poder Trabajar Todos estos tipos De velocidad En conjunto En distintos momentos Determinados Porque Es parte De El poder Abarcar El mayor universo Posible En cuanto a Cualidades físicas En cuanto a Tipos de entrenamiento Pero si hablamos De velocidad Entendamos La velocidad Como algo puro Algo que Crudamente Hay que decir Existe el sujeto Que es rápido Genéticamente El sujeto Que tal vez No es tan rápido Y el sujeto Que es lento Hablaba un poco De la Fibra O los tipos De fibra Que se conocen Cuanto una fibra Lenta Una fibra rápida Dentro de la fibra rápida Vamos a tener Una subdivisión Las fibras Musculares También La persona Viene Con ciertas Cantidades Algunos vienen Con más fibras Rápidas Que otros Eso con el Entrenamiento Se puede Ir mejorando No es que Hay una cantidad De X Que uno va a nacer Y va a morir Con esa cantidad No es así Eso se puede mejorar Con el Entrenamiento Y el tipo De entrenamiento Principalmente Pero si tienen Que entender Que lamentablemente Aunque suene Crudo El tipo Que nace rápido Va a ser rápido Por naturaleza Va a mejorar Tal vez En otros factores Pero son los factores Que uno entra A trabajar Para potenciar La velocidad Como es la fuerza La potencia Y otros factores más Pero poniendo Un ejemplo Bastante sencillo O sea El mismo Usain Bolt Que es el ser humano Más rápido En la historia Que está al menos Registrado por récord Es un tipo Que nació rápido Obviamente Lo entrenaron Lo potenciaron Trataron de Convertirlo en una máquina Pero el tipo Ya era rápido A eso Me quiero referir Con lo que es La velocidad Pura Vamos a pasar A ver ahora Un video Porque voy a ir Tomando Estos errores Que veo A través del internet En cuanto a la relación De lo que son Los entrenamientos De velocidad En el boxeo Y bueno Yo sé que me he ganado Algunos detractores Que dicen Que yo soy un hater Pero la verdad Es que no me queda Otra Que tener que ir Y tocar Otro de los Otros de los videos De Viteri Boxing Donde Intenta mostrar Algunos Entrenamientos Para mejorar Para mejorar La velocidad El problema No es No es El ejercicio Que El ejercicio Que haga este mal O que ustedes No lo tengan que hacer El problema Es el concepto El problema Es que él dice Que Ese entrenamiento Sirve para Para mejorar La velocidad Y acá Es donde yo digo No Ese entrenamiento No tiene nada Pero absolutamente Nada Que ver con velocidad Te estás equivocando Y estás mal informando Pasemos a ver el video Que está un poquito resumido No quiero acabar Que todo mi video O un video de Viteri Pero más o menos Para que ustedes vean Tres ejercicios Mal direccionados Para que no te veas Justamente como un robot Lo que menos quieres Verte con los puños cerrados Y tratar de lanzar golpes De esta forma Que se ve Como un robot Y simplemente No va a fluir Con velocidad Lo que vas a hacer Es tratar De poner el peso Siempre Encima del pulgar No del lado contrario De esta forma No quiero en el lado Del pulgar Lo que va a hacer La mancuerna Es obligarte Que el rato Que tú gires Y regreses Te obliga a regresar A levantar este peso Va a trabajar Tus muñecas Tus antebrazos Y tus hombros Que son los ideales Para poder generar Más velocidad Y más fuerza Para las mancuernas No quiero que utilices Una mancuerna Que sea demasiado pesada Lo último que quiero Es que tengas luxaciones En el codo En los hombros O que vayas a lesionarte Máximo que sean De 2 a 4 libras Ese es el peso ideal Y para trabajarlo Te recomiendo Que lo utilices Como calentamiento Puedes saltar cuerda Después de haber hecho Tu cardio Y estar caliente Trabajarlo como Tu siguiente ejercicio O al finalizar Tu entrenamiento Hacer los 2 rounds De 2 minutos Más o menos Va a ayudarte Que poco a poco Vais incrementando Esa velocidad Y esa fuerza Y otra persona Trabajando con las mancuernas Si tienes más personas Con el saco Esa ya es De tu creatividad Para eso También tienes Mi certificación De entrenadores Para que puedas ver El tema de creatividad Como entrenador Desde aquí Lo que vas a hacer Es simplemente Trabajar sombra Todos los golpes Obligándote A que jales Esto que tiene Más de 10 o 15 libras De resistencia Bueno muchachos Ya visto Los 3 ejercicios Que les había hecho Yo mención Más allá de todas Las explicaciones Que si quieren Ustedes ver Ese video completo Y ver que Conceptualmente A lo mejor No lo van a distinguir Porque de hecho Yo leo los comentarios Y la gente Piensa que Es un gran entrenamiento Y un gran aporte Como les digo No es que El ejercicio Este malo El primer ejercicio Que muestra Con la pelota de tenis Primero Entiendan que Para el trabajo Puro de velocidad Y en este caso Hablemos del trabajo Con golpeos No tienen que utilizar Ningún otro Elemento adicional En este caso Como de coordinación Oculo manual Lo que está trabajando Él Es un tema Coordinativo Con un elemento Que exista Una velocidad Entre el elemento Y la mano Que se pueda ir mejorando Eso es un tema Coordinativo Pero la velocidad Pura del golpe No va a mejorar Con ese ejercicio De igual forma Un error conceptual Gravísimo Es cuando yo hago Trabajos con carga En este caso Él utiliza La mancuerna Para hacer Un trabajo De sombra La verdad Es que De partida En los trabajos Puros de velocidad No se trabaja Con cargas Y acuérdense De esto No se trabaja Con cargas Adicionales Se trabaja Simplemente Con la velocidad Más rápida Sin ninguna carga Adicional Más allá De lo que es El propio cuerpo La ejecución Que realiza Al tener una carga Con una mancuerna Que va a pesar Dos kilos Obviamente Va a ser más lenta Por lo tanto El trabajo No es de velocidad Es un trabajo Que ya está apuntando Un poco más A la fuerza Y ni siquiera Hablemos de una fuerza Explosiva Porque para hablar De fuerza explosiva Tenemos que trabajar Con cargas altas Donde la velocidad Que uno va a apreciar En cuanto a la ejecución Del movimiento Es una velocidad lenta Pero Va a ser un ejercicio De potencia Donde La fibra muscular Va a estar haciendo El esfuerzo Mayor Para poder Hacer ese trabajo Explosivo No me quiero pasar A conceptos de fuerza Pero entendamos Que El trabajar Con una mancuerna No es Un trabajo De velocidad El ejecutar Un ejercicio En forma lenta No es Un trabajo De velocidad Y lo otro Importante Y un fallo Que es Garrafal En conceptos De entrenamiento De ejecución Esto también Lo voy a ver En un video Un poquito más adelante Con un profesional Realizando un trabajo De velocidad Para hablar De trabajos Puros de velocidad Tendríamos que entrar En otra materia Que es El entrenamiento Metabólico Y entender Cuáles son Las zonas Metabólicas En donde yo Voy a estar Trabajando Desde la zona Que es la que Está asociada A la velocidad Máxima Que es la zona Fosfática Esa zona Tiene Un tiempo De duración No superior A los 10 segundos Y por qué Porque la reserva Fosfática Se acaba Muy rápido Por lo tanto La velocidad Empieza a bajar El mejor ejemplo Que les puedo hacer Son los 100 metros Planos Donde la persona Corre A su máxima Velocidad Sin tener Un lastre Sin tener Una carga Adicional Y donde ya En ese tiempo Pasado los 10 segundos La velocidad Que alcanza Máxima Va a ir De cayendo Ya a los 20 segundos No va a poder Tener la misma velocidad Y nos pasamos A otro trabajo Por lo tanto Realizar un round Con mancuerna En una velocidad Que ustedes la ven Lenta Por tiempos De 2 minutos No es un trabajo De velocidad Y lo último En cuanto a lo que son Los trabajos Con bandas elásticas Creo que los trabajos Con bandas Se pueden Trabajar Son buenos trabajos Pueden ser Muy buenas dinámicas O trabajos Pero relacionados A otras cosas No a lo que Estamos apuntando Como yo les decía A la velocidad Sin cargas adicionales Velocidad pura Otro youtuber Que encontré Que he visto Varios videos Que es distinto A Viteri Porque él tiene Una escuela de boxeo En mexicano Trabaja con chicos Que compiten Es Javier Pineda Que tiene su canal De boxeo Javier Pineda Como les digo He visto videos En donde realiza Trabajos técnicos Tiene buenos Buenos videos Dentro de su canal Pero el problema Que tiene Es cuando se mete En el entrenamiento En la parte Ya más pulcra De lo que es Un entrenamiento físico Acá es donde Se nota que Él intenta Manejar conceptos Se nota que Él Ha tomado Algo mejor Algunos Cursillos O que Ha visto videos O que Ha Tal vez Leído un libro Pero el problema Es que Para mí La educación física Es como la química No 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 solamente Porque Sepas Tal vez Una pequeña Fórmula Vas a entender El todo Se cae Demasiado Y se cae Demasiado En conceptos Que son muy parecidos A los que Hablábamos Recién Con Viteri Pasemos a ver Un video Y yo se los voy a explicar Un poquito Con un ejemplo puntual ¿Ya viste? Tiré bastantes golpes Con la izquierda Solo un golpe Con la derecha ¿Vale? Es un experimento Pequeño Fíjate ahora Mis guantes Son de 18 onzas Son muy pesados Son Bueno A lo mejor No percibimos Mucho el cambio De velocidad Pero yo si lo siento Con el guante Pesa dos kilos Y medio Dos kilos Y medio Vamos a ver Que pasa Ah Ahí ya Todo cambió Bueno Ya visto el video Volvemos a ver Un concepto Errado Asociado A el utilizar Cargas Y en este caso Al utilizar Para el golpeo Un guante De onza Grande Y posteriormente Una mancuerna Ahora Lo que él habla Es que Y acá Hay otro concepto Que nos va a aparecer Que es un error Que es un error Que se comete Todo lo que son Este tipo De cargas Que son menores Porque el guante Finalmente Un guante 18 onzas Que puede pesar 400 Cerca de 500 gramos Una mancuerna De uno De dos kilos Son pesos Menores No son pesos Que nos Permita trabajar Tal vez potencia Explosiva Vuelvo a decir No me quiero meter Al lado de la fuerza Porque hoy día Vamos a hablar De velocidad Pero es para que Más o menos Entiendan Hay un concepto Que se utiliza O al menos lo conozco En educación física Que es el placebo Que en palabras sencillas Con generar Una sensación Que es solamente La sensación Porque finalmente No está En lo correcto En cuanto a lo que En el entrenamiento Sentirme más rápido Porque golpeé Con una mancuerna Que yo sentí El peso Y que obviamente La velocidad De recorrido Del puño Va a ser Más lento Para después Botar la mancuerna Y lanzar el golpe Y yo decir Oh ahora estoy Más rápido Efectivamente Voy a estar más rápido Que con la carga Pero no más rápido Que si yo hubiese Entrenado sin carga En todo momento Entonces Muchas veces Este tipo De entrenamiento Generan un efecto placebo Donde yo digo Si Yo estoy más rápido O voy a competir Y ando todo el día Con porta peso Y al momento De subirme al ring Yo voy a ser más rápido No Es una sensación Te sientes Porque botaste las cargas Pero esto no es como Dragon Ball Z Que Goku se saca la polera Y que Va a ser más rápido No, no, no Aquí No cometamos Errores Con Los conceptos Entonces Entonces la velocidad Y se los voy a recalcar No se entrena No se entrena La velocidad pura Con estos elementos Cuánto es pesado No se entrena Con Mancuernas Y no porque yo Entrené media hora Con esto Y después me lo saqué Y golpeo al aire Y me voy a sentir Más rápido Soy más rápido No Es solamente un efecto Placebo Que se provoca El mismo Javier Pineda En el próximo video Va a hacer mención A un tema Que Lo vamos a pasar a ver A continuación Pero tiene que ver Con lo Neuromuscular O el entrenamiento Neuromuscular Quiero que vean Más o menos La explicación Que él hace Y después voy a dar Mi opinión ¿Qué es lo que se hace? Sin embargo ¿En dónde se encuentra El entrenamiento Neuromuscular? Ese es el problema Al no encontrar El entrenamiento Neuromuscular O no comprenderlo No vamos a poder Realizarlo ¿Qué es el entrenamiento Neuromuscular? Es la reacción La reacción rápida Y precisa Contundente Fuerte En el momento Es como cuando Tú vas En el En el camión Y de repente Te caes ¿No? O choca el camión Y tú Ese tipo De reacciones Neuromusculares Nos van a ayudar Muchísimo Pero tienes que Comprenderlas Perfecto Ya ha visto Lo que él Habla También tiene Un concepto Errado Un concepto Errado En cuanto a lo que es Un entrenamiento Neuromuscular Y yo también Lo voy a asociar Después a lo que es El trabajo De velocidad De partida De partida Decir que Los entrenamientos Neuromusculares Son todos Todos Neuromusculares O sea Todo lo que ustedes Hacen Desde Moverse Desde Estar pendiente Poner el foco De atención En este video El que Si tomaron un vaso De bebida A lo mejor Ni lo pensaron Todo Neuromuscular Porque Nosotros Somos principalmente Sistema nervioso Todo lo que hacemos Tiene relación Con el sistema nervioso Y para poder ejecutar Una tarea Tienes que Moverti Y para eso Tú tienes los músculos Tienes tus segmentos Y la verdad Es que A ver Existen Entrenamientos Que Más que hablar De neuromuscular En este caso Podríamos hablar De neurocognitivo Cuando tiene Relación Con Una toma De decisión O un proceso Que involucre A nivel Cerebral Algo Más allá Que la propia Contracción Muscular Hay actos Que son reflejos Que tienen carácter Involuntario Que son Contracciones musculares Como por ejemplo Un ejemplo Bastante sencillo Es que Si alguien Los viene a golpear A la cara Uno va A cerrar los ojos Eso no se entrena Eso es un acto reflejo Lo que si se puede Entrenar Y que tal vez No es que esté 100% Errado O sea Él dice La reacción Si yo voy en la micro Y que me sujeto Efectivamente Una persona Que practique Ciertos deportes Hablemos por ejemplo La gimnasia U otros que puedan Tener relación Hasta el tipo Que hace parkour El que baila Breakdance Y el que juega Rugby Juega fútbol Ya el hecho Del entrenamiento Va a tener Un fortalecimiento Distinto Va a tener Una motricidad Distinta Lo que va a provocar Que tal vez En ciertas situaciones Que son De propriocepción Pérdida de equilibrio Pueda tener Una reacción Mejor que una persona Que tal vez Sea de avanzada Edad Sedentaria O que nunca Ha practicado Alguna actividad Deportiva Que su musculatura No esté acostumbrada Al movimiento Efectivamente Pero eso no es Ningún misterio Y eso No es porque Haga boxeo Y no tiene relación Con la velocidad Que es la cápsula Que apunta No sé si me entienden O al menos Se explica Bien lo que quiero decir Los entrenamientos Relacionados A la velocidad Y procesos Neurocognitivos Son otra cosa Y acá podemos Tener una También llamemos Una velocidad de reacción A procesos Neurocognitivos Que va principalmente En relación A que Tu sistema Nervioso Se acostumbren A nuevos movimientos En la vida Todo es nuevo Todo es aprendizaje Sobre todo Hablemos de movimiento Si usted nunca Ha tocado un instrumento Y se coloca A tocar batería Tiene que partir lento Porque si no No va a poder Aprender el ritmo Entonces en ese sentido Si mejora la velocidad En la medida En que yo voy entrenando Pero es porque Quiero movimientos nuevos Y no está apuntando A la velocidad pura Porque la verdad Es que Más allá de la técnica En el boxeo El desplazar un puño Lo más rápido que puedo Desde un punto al otro Entiendan Sin hablar de técnica Simplemente El mover el puño No tiene mucha relación Con una toma De decisiones O con Un entrenamiento Neurocognitivo Es simplemente Se da la señal Voy rápidamente Quiero hacer un movimiento Y no involucra Más que eso Entonces Entendamos No tiene que ver Con la velocidad Pura Ahí comete Un error Sigo con lo último De Javier Pineda Que es un error Conceptual O al menos Una opinión Tal vez más personal En relación a Boxeadores profesionales Escúchenlo Podemos ver a un Canelo Álvarez Podemos ver a un Gervonta Davis Podemos ver a un Gennady Galapjian Podemos ver a un Arthur Beterbieb Podemos ver Son peleadores Que no solo son rápidos Porque puedes ver a un Mayweather Que es muy rápido Excesivamente rápido Pero no es efectivo Tiene un menor índice de knockouts Un boxeador que tiene muchos knockouts Tiene que ser potente Poderoso No solamente rápido Si Ahora Ya sabiendo eso Vamos a darle Bueno ya ha dado ese último ejemplo Con este youtuber mexicano Como digo No tengo nada en contra de él Solamente decir que Hay cosas que las puede hacer bien En cuanto a entrenamiento Amigo usted no sabe En la parte física Ya Los ejemplos que coloca Con los Con los boxeadores No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque Yo no comparto la idea Que por un tipo que Contra más velocidad Va a perder fuerza Hay un concepto Que Lo voy a entregar No es mío Lo leí en una bibliografía De entrenamiento deportivo Un tipo puede ser fuerte Y no necesariamente Veloz Pero siempre Un tipo veloz Va a ser fuerte Y esto es porque Si existe relación Entre la fuerza Y la velocidad Pero La velocidad Es distinto A la fuerza Cuando él habla Que Mayweather Es un tipo Es un tipo que No es tan preciso O pierde Por la velocidad Digamos que Cuando Mayweather Estaba en las categorías Donde se inició Más bajo Su porcentaje De knockout Era alto Ahora Que el porcentaje De knockout Sea alto O no Tal vez Tampoco tiene Mucha relación Con la velocidad Porque Un ejemplo Que puedo colocar También Es que También hay tipos Que son Knockadores Sin ser necesariamente Tan rápido En su tiempo George Foreman Tenía mucha fuerza Era muy grande Su pegada Era contundente Pero no era rápido Entonces Colocar esos ejemplos Con boxeadores Puntuales Y referirse A niveles de velocidad Por sus porcentajes De que yo Creo que es Un error conceptual Que no debemos compartir Como les comentaba Al principio del video Iba a mostrar Un extracto De un boxeador Profesional Haciendo Un trabajo De velocidad Veámoslo a continuación Para comentarlo Bueno muchachos La verdad es que De estos videos Ustedes Me imagino Que a lo mejor Han visto varios No solamente En Canelo Ryan García Ha visto Gerbonta Davis Y otros boxeadores Manny Pacquiao También Y Fíjense que Lo que yo les decía En relación A un trabajo puro De velocidad Aquí no analicemos Aspectos técnicos Que si es que desplaza Que si mete mucho hombro No Veamos lo que él Trabaja En un ejercicio puntual Que es con la velocidad De sus manos No trabaja con ningún tipo De carga adicional No trabaja con bandas No trabaja con mancuernas No trabaja con guantes Solamente trabaja Con sus manos vendadas El tiempo de ejecución Si se dieron cuenta El video A lo mejor Se reiteraba Pero el tiempo de ejecución De lo que él hizo No eran más de 15 segundos Porque la velocidad Disminuye Y ahí es donde ya Perdemos completamente El objetivo Si es que la idea Es trabajar A velocidad pura Como yo les decía Hay que entender Sistemas metabólicos Cómo funciona De eso Podemos hablar tal vez En otra cápsula Pero entender Que los tiempos de acción Para trabajos de velocidad De este tipo Tienen que ser muy acotados Y las pausas Que se tienen que dar Para poder volver a ejecutar También tiene que ser Conforme al sistema metabólico Que estén trabajando Si usted le pide A una persona Que haga dos minutos En realidad Ya a los 20 segundos Ya lo tiene muerto Y después termina Sin poderse los brazos Y si usted le dice Ah, viste No eres tal No, es un error La persona no sabe Es tonta Entonces Ahí hay un buen ejemplo Que Cómo trabaja un profesional Lo otro Es que Ese tipo de trabajo Si se dan cuenta No está ni con los guantes Puestos ¿Por qué? Porque generalmente El momento adecuado Para ejecutarlo Es posterior a un buen Calentamiento Antes que se coloque Los guantes Para hacer Trabajo Ya de golpeo Antes de fatigar La musculatura No pueden dejarlo Para el final de la clase Cuando ya La persona Está Con niveles De cansancio Que no van a permitir Que desarrolle Su máxima velocidad Ya para finalizar Muchachos Decirles que Yo sé que Hay gente que me ha escrito También por interno Que piensa que Mis críticas Son con cierto grado De De hate O que Puedo tener envidia La verdad es que no No Está lejos Está lejos de eso La intención es que Por poca gente Que me siga Me interesa Así que Se Puedan aprender Y obtener De alguien Que en verdad Ha dedicado su vida En forma profesional Al adquirir conocimiento Y entregarlo Principalmente Porque también Tengo un sueño Porque me gustaría Que en algún momento En mi país Tuviéramos campeones Del mundo Yo debo decir Y también Es una crítica Ácida Que falta Mucha cultura No deportiva Aparte de la cultura Deportiva No es por la cultura Deportiva que no tenemos Campeones del mundo Faltan profesores Que realmente Sean especialistas En estas materias Preparadores físicos Que realmente Sepan Lo que están haciendo Con el trabajo Uno de los De los profesores Especialistas Preparador físico Maestro Del entrenamiento Deportivo Y no solamente En boxeo Sino que en deportes De combate Y en otros deportes Como el fútbol El tenis Porque es un tipo Que ha dedicado Su vida a la ciencia A la ciencia Desde el punto de vista Del entrenamiento El profesor argentino Horacio Anselmi Tal vez si alguien acá Es profesor De educación física O por ahí Está un poco más inmerso En los deportes Lo conoce Créanme Que si ustedes Buscan la bibliografía De él Cuesta encontrarla Pero aporta mucho En temas específicos Y Él dice Algo muy importante Que lo voy a colocar En una cápsula Con la cual Yo voy a terminar Pero Más o menos A modo de resumen Y con mis palabras Propias Personales La persona Que Entrena Mal Por más que Entrene Y esto se los digo A los amigos Que me escriben De repente Defendiendo a Viteri No es que Su intención Es buena No es que Igual Algo voy a aprender No O sea O se hace bien O se hace mal Y si usted Lo hace mal Muy probablemente No solamente No mejore Sino que tal vez Empeore Y esto Lo dice Un experto Como el profesor Alcelui Muchachos Nos vemos en un próximo video Quédense con el El extracto final Que de verdad Es un lujo Escuchar a este maestro El deportista De combate Ve a Van Damme Y ve el entrenamiento De Van Damme Y ve que el entrenamiento De Van Damme Es casi el de un culturista Perfecto Si yo te pruebo Que la velocidad De tu puño Se va reduciendo En la medida Que vos haces Ese tipo de cosas Y se puede llegar A reducir A tal punto Que vos no le consigas Pegar a nadie Entonces vas a repensar Cuál es la lógica De mi entrenamiento Porque a mi lo que me interesa Es que mi velocidad Me permita Vulnerar la defensa Del otro Entonces hay toda una serie De entrenamientos Que no se condicen Con el objetivo Que yo busco Por ahí si hay un objetivo Televisivo Lucir de otra Una manera Como un gladiador romano Que aunque nadie Quiero que lo haya visto En persona Un gladiador romano Pero la realidad Es que el que te va a ganar Tiene un aspecto Que vos decís Tiene más la mirada Que quizás El aspecto El aspecto Tiene que ver Con la eficiencia A ver si entendí bien ¿Es decir que un mal entrenamiento Puede empeorar Mi hermano Absolutamente Puedes hacer todo lo posible Por O sea Puedes entrenar lo suficiente Como para empeorar A ver Voy a ser malo Agarra un diario deportivo Y fíjate La marca de fulano De tal Que va A los Juegos Olímpicos En tal Prueba de tiempo Y marca Fíjate un año después Cuanto hace Si empeoró Mejoró O sea No es fácil Mejorar a los buenos No es fácil Mejorar a los buenos Hoy por hoy Donde internet Te muestra Una enorme cantidad De cursos exóticos Este Planteados por personas Con currículum cero El tema es así De simple Vos Obtenés tu registro De conducir Y vas por la calle Manejando toutito Y sos un campeón Un día Entrás en el autódromo Y vas Con toutito Rapidito Y das la vuelta Por el autódromo Y te sentís Schumacher Bien El día que te pusieron Un Lamborghini Para manejar Es otro mundo Porque el Lamborghini Dobla A una velocidad Increíble Y va en las rectas A una velocidad increíble O sea Que vos sepas manejar No significa Que vas a manejar Un Lamborghini Entrenar un tipo De clase mundial No es para cualquiera Y que mejore Y que pueda Estar a la altura De lo que se espera De él Que ganarle A los mejores Del mundo A tipos que En Uzbekistán En Costa Rica Y en Nueva York Están intentando Hacer lo mismo Que vos Y se puede cambiar Vemos que no funciona algo ¿Cambiar el rumbo O una enquistada? La función mía O sea De los que ya Peinamos canas Es que Las generaciones jóvenes Se equivoquen Lo menos posible